Si quieres que tu inglés suene natural, debes conocer uno de los secretos mejor guardados para lograrlo, la pronunciación de las vocales. Quizás no te parezca sexy estudiar sonidos en inglés, pero si no lo haces, te prometo que nunca podrás sonar fluido al hablar. Y es que, aunque solo hay 5 vocales, estas letras representan más de 10 sonidos diferentes. Te los voy a enseñar ahora uno por uno en poco tiempo. Y si los practicas con regularidad, verás cómo tu inglés mejora mucho más rápido de lo que te imaginas. Soy Connor, tu profe nativo de inglés, y mi objetivo es ayudarte a alcanzar tus metas a través del aprendizaje del idioma. ¿Listo? ¡Empecemos! Sección 1. Vocales cortas. En esta sección, empezaremos con los 5 sonidos cortos, porque uno de los errores más comunes que observo y que quizás estés cometiendo es pensar que la pronunciación de las vocales es la misma que la del abecedario. Es decir, si crees que solo diciendo A, E, I, O, U ya dominas la pronunciación, tengo que decirte que eso no es cierto. Muchas personas desconocen que las vocales en realidad representan más de 10 sonidos como dije. Entonces, veamos el primer sonido corto. ¿Qué es? The short A. The short A. Este sonido suena como A. A. Es muy corto y seco. A. Por ejemplo, en palabras como bat, cat o apple. ¿Ok? Ahora voy a repetir las palabras y el sonido y quiero que intentes repetir después de mí para practicar. ¿Listo? A. Excelente. Ahora las palabras. Cat. Muy bien. Bat. Apple. Perfecto. Seguiremos este mismo formato a lo largo de la lección para que practiques. Entonces, no te vayas. Dos. The short E. The short E. Este sonido suena como E. E. Y aparece en palabras como bed, egg o men. Para pronunciarlo, abre la boca un poco más de lo normal y coloca la lengua baja al frente. Hagamos primero el sonido nuevamente y luego las palabras. Recuerda que debes intentar repetir las palabras para asegurarte de que las estás pronunciando bien. Es una técnica que se llama shadowing y es muy efectiva, entonces tienes que participar. Ahora es tu turno. Repite después de mí. E. Muy bien. Bed. Egg. Men. Excelente. Entonces el sonido es E. Sigamos. Tres. The short E. The short E. Este sonido suena como E. E. Por ejemplo. En palabras como pick o difficult o aún sit. Entonces E. Con este sonido la lengua está cerca de la parte delantera de la boca y los labios no deben estar redondeados. Repite después de mí. Excelente. Ahora las palabras. Excelente. Continuemos al siguiente ejemplo. Cuatro. The short O. The short O. Este sonido suena como AW. AW. Y aparece en palabras como father o call o aún dog. Este sonido es bastante simple y también muy corto. Solo tienes que abrir la boca ampliamente y colocar la lengua ampliamente y colocar la lengua baja y hacia atrás. Practiquemos este sonido y las palabras juntos. ¿Listo? Ok. AW. Excelente. Father. Call. Dog. Muy bien. Oye, antes de ver el quinto ejemplo en esta categoría, si te está gustando esta lección, por favor dale like ahora mismo con tu thumbs up para que el algoritmo la enseñe a más estudiantes. Y si quieres profundizar aún más en tu pronunciación, te comento que en nuestro curso completo de inglés encontrarás todo un módulo dedicado a cada uno de estos sonidos y el resto de los 44 que hay para que puedas perfeccionar tu inglés desde la base. Entonces, para obtener más información y potencialmente inscribirte, puedes encontrar el enlace a nuestro curso en la descripción de este video. Si tienes dudas o consultas, por favor escríbeme a este correo y te ayudaré a evacuar cualquier pregunta que puedas tener. Por ahora, sigamos con la lección. Cinco. The short you. The short you. Este sonido suena como uh. Uh. Por ejemplo, en palabras como fun, umbrella, run, etc. Y con este sonido notarás que la lengua está en una posición media central y los labios no están redondeados. Repite después de mí, por favor. Uh. Excelente. Ahora, las palabras. Run. Fun. Umbrella. Excelente. ¿Viste? Te lo dije. Conocer la pronunciación del abecedario en este caso no te garantiza nada. Y espera hasta que veas las siguientes dos secciones porque esto no fue nada. Continuemos. Sección 2. Vocales largas. No sé si te hayan enseñado las vocales largas antes, pero la diferencia clave entre las vocales largas y cortas es que las largas son más prolongadas y pueden incluir un deslizamiento o cambio de posición al pronunciarse. Mientras que las vocales cortas son más breves y estables en su pronunciación. Entonces, veamos unos ejemplos. Uno. The long ee. The long ee. Este sonido suena como ee. Eee. Por ejemplo, en palabras como see, free o aún me. Aquí simplemente estamos elevando la lengua alta y hacia el frente, manteniendo los labios relajados y alargando el sonido un poquito más. Entonces, por ejemplo, en lugar de ee, digo ee. Repite después de me. Eee. See. Free. Me. Excelente. Continuemos. Dos. The long ee. The long ee. Este sonido suena como ee. Por ejemplo, en palabras como day o cake. O también play. Entonces, para producir este sonido, empieza colocando la lengua en el medio y desliza hacia arriba, manteniendo la boca abierta. Ahora te toca a ti. ¿Ok? Repite después de mí. Eee. Muy bien. Ahora con las palabras. Day. Cake. Play. Excelente. Sigamos. Tres. The long ee. The long ee. Ahora, en lugar de ee, vamos a decir ay. 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 Entonces, vamos a empezar con la boca abierta y la lengua baja y desliza hacia arriba y al frente. Entonces, por ejemplo, en palabras como my, fly o hi. A ver cómo te va con la pronunciación de este sonido y las palabras correspondientes. Repite después de mí. Ay. Excelente. Ahora las palabras. My. Fly. High. Muy bien. Sigamos. Cuatro. The long oe. The long oe. Este sonido suena como oe. Oe. Por ejemplo, en palabras como go. Soe. Know. O blow. Este sonido es muy común, pero muchísima gente, por algún motivo, nunca lo estudia y nunca lo domina. Qué lástima, ¿verdad? Pero tú sí vas a dominarlo. Entonces, para producirlo, abre la boca ligeramente y desliza a una posición más alta mientras redondeas los labios. Esta vez vamos a practicar. Oe. Excelente. Go. Know. Sew. Blow. Excelente. No es tan difícil, ¿verdad? Sigamos. Cinco. The long oe. The long oe. Este sonido suena como oe. Oe. Por ejemplo, en palabras como moon o to. Blue. O aún use. Para hacer este sonido, mantén los labios redondeados y la lengua alta. Y hacia atrás. Lo vamos a hacer juntos. Repite después de mí. Oe. Ahora las palabras. Moon. To. Blue. Y, por último, use. Excelente trabajo hasta ahora. Y te puedo decir esto sinceramente. Estás por estar muy, pero muy por delante de la mayoría de la gente si realmente aprendes los sonidos vocálicos en esta próxima sección que sin duda es la más importante. Veamos por qué. Sección 3. Otros sonidos vocálicos. En esta sección vamos a cubrir otros sonidos vocálicos que no se caracterizan como largos ni cortos. Pero ya que ocurren a menudo, tenemos que aprenderlos. Entonces, primero, tenemos sonido uno. Oe. Oe. Como en las palabras boy. Loyal. O annoy. Para producir este sonido, vamos a empezar posicionando la lengua en la parte posterior de la boca y la deslizamos hacia una posición más alta en el frente. Los labios se cierran ligeramente al final. Entonces, repite después de mí. Oe. Ahora las palabras. Boy. Loyal. Y, por último, annoy. Soy. Excelente. Sigamos. Sonido 2. Ow. Ow. Como en las palabras now. How. O out. Para pronunciar este sonido. Para pronunciar este sonido, comienza colocando la lengua baja. Luego, se eleva ligeramente hacia la parte posterior. Los labios se redondean ligeramente al final. Repite conmigo. Ow. Now. How. Out. Excelente. Continuemos al tercer sonido, que suena como, uh. Uh. Por ejemplo, en palabras como, book, would, o put. Cuando pronunciamos este sonido, la lengua está cerca de la parte posterior, pero no tan arriba. Intentémoslo juntos. Uh. Ahora las palabras. Book. Would. Put. Excelente. Ahora voy a enseñarte uno de los sonidos más importantes en inglés, que sin duda tiende a aparecer en muchísimas palabras. Cuatro. El sonido schwa. El sonido schwa, que suena como, uh. Uh. Es muy seco. Lo interesante es que este sonido aparece en más del 60% de las palabras en inglés y es importantísimo. De hecho, en nuestro curso tenemos una clase entera dedicada a este sonido y cómo pronunciarlo correctamente. Porque aparece, por ejemplo, en palabras como about, banana o awake. Entonces, quiero que repitas después de mí, uh. Excelente. Acabas de hacer el schwa. Ahora hagamos las palabras. About. Banana. Awake. Dime, ¿te salió a la primera? Si no, no te preocupes. Intenta seguir practicando. Veamos el último sonido. Número cinco. Er. Er. Este sonido es lo que se llama en inglés un R-controlled vowel. R-controlled vowel. Estos son sonidos vocálicos que se producen cuando una vocal va seguida de la letra R. Veamos cinco ejemplos en total esta vez para que veas lo común que es este sonido en palabras cotidianas. Por ejemplo, birthday, bird, girl, teacher, nurse. Ahora es tu turno. Er. Muy bien. Ahora las cinco palabras. Birthday. Bird. Girl. Teacher. Nurse. Excelente. Entonces el sonido suena como er. Hoy hemos cubierto los sonidos vocálicos, cortos, largos y algunos otros que son esenciales para mejorar tu pronunciación en inglés y sonar más natural. Pero algo que me pregunto sinceramente es lo siguiente. ¿Realmente sabes pronunciar la S muy bien en inglés? Veamos si es verdad. Es que muchos creen que sí, pero en realidad no pueden por las cosas que menciono en este otro video. Entonces, por favor, haz clic en él para que veamos qué tanto sabes realmente de la S en inglés. Nos vemos por ahí. Te espero en esta otra lección. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.